Con abundante provisión de productos de mar, pescadores artesanales y comerciantes de Caleta Cabancha están atentos a la atención de turistas equiqueños este feriado largo de Semana Santa. El recinto tendrá atención desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. La oraveza del Nual les ha jugado algunas malas pasadas, pero aún así están preparados para este fin de semana largo. Está un poquito complicado porque varias de las lanchas tuvieron problemas con el viento fuerte que hubo afuera, tuvieron que varar. Y los mariscadores, tú lo ves como está la mar, un poquito agitada, ojalá de aquí a mañana se quede para poder tener poco marisco que sea. Pero hay albacora que está llegando de Antofagasta, de Caldera. Por lo menos va a haber un poco de... ¿Hay a la producción? Sí, no, yo iba a estar por lo menos bien, pero de la parte interna de acá, de las lanchas, es tan complicado. De hecho, el dirigente señala que algunas embarcaciones debieron quedarse en Antofagasta. Y la mar sigue así, es un poquito jodida, pero se puede sacar chorga, la chorga y alta chorga, piure, lo que se puede sacar porque erizo, están flacos, no en muchas partes, están flacos los erizos. Hay mariscos, pero para la Semana Santa no se va a descasear un poco ahora. Más allá de algunas dificultades, visitantes degustan las delicias de nuestras costas. Vengo de visita, vine a conocer esta ciudad y la verdad es que es muy bonita, es muy bella. Y el ceviche es exquisito también. Otro factor de esta actividad es la venta de los productos del mar. Hay bastante pescado y el precio se mantiene. Todos los puestos estamos vendiendo al mismo precio. ¿Desde cuánto? De más de un mes, pues. El mismo precio, no ha subido el pescado acá. Lo que hay es albacora, reineta, albacorilla, hay congrio. ¿Y el marisco cómo está mal? El marisco está más o menos porque está mal a la mar, pero hay marisco congelado. El sector gastronómico de la península también anuncia ofertas para estos días. Tenemos tablas para compartir, tenemos chicharrón de marisco, son cortes de pescado, pulpo, camarón. Tenemos también pescado bien fresco, tenemos congro medallón, albacora, reineta, salmón. Todos estos pescados son bien frescos de acá de la zona. ¿Y los precios? Los precios son accesibles para todo tipo de público. Es un restaurante familiar, pueden venir con su familia, hijos. También tenemos música en vivo. La van a pasar bien con nosotros aquí en Doña Filomena. Los pescadores creen que las condiciones del mar pueden mejorar y con ello las ofertas de mariscos especialmente, orientadas a los turistas y visitantes que llegan a Equique durante el primer fin de semana largo del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!